Lo que presentamos hoy son los resultados de una investigación que realizamos durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, evaluando la situación en términos de salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana en nuestro territorio. Fundamentalmente el reconocimiento de que la salud sexual y la salud reproductiva prácticamente está olvidada dentro de los planes de atención a la crisis migratoria y la importancia de que estos servicios, sobre todo en los territorios, sean activados para evitar daños, muertes y lesiones a las mujeres, sobre todo. Esto es un ejercicio que hace Profamilia con apoyo de la cooperación internacional a través de la Internacional Plan de Parejú Federación, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, quien aporta los recursos para desarrollar la investigación. Y el propósito de la investigación es promocionar algo que se llama el Paquete Integral Mínimo de Servicios, que quiere decir que en contextos de crisis humanitaria siempre se tienen en cuenta los temas, por ejemplo, de falta de comida, de seguridad alimentaria, pero los temas relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva son olvidados. Entonces es poner en la agenda que estos temas también son muy importantes y que pueden ayudar a mitigar de manera significativa los efectos de una crisis humanitaria. Pues encontramos cosas tan importantes como la necesidad de acceso a métodos anticonceptivos, eso se olvida en los contextos de crisis humanitaria, la necesidad de acceso a servicios, por ejemplo, relacionados con el cuidado de la maternidad, del control prenatal, los servicios de aborto, en fin, todos estos que garantizan que las mujeres y las niñas, por ejemplo, la prevención de la violencia sexual, es muy olvidada en contextos de crisis humanitaria. Todos esos elementos hay que ponerlos, como insisto, en la agenda para ser atacados, para ser prevenidos y que no causen efectos deleterios sobre la población migrante.